Cada vez que oímos hablar de la crisis económica, la verdad, lo que realmente sentimos es miedo. ¿Miedo a qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestras familias? Gracias. Y en realidad, a lo que más miedo deberíamos de tenerle es el miedo mismo. Gracias. Gracias. Y por ellos, tú te vas a ir a partir el alma trabajando, poniéndole más esfuerzo, más espíritu. Y más corazón que nunca. ¿Te da miedo? No. ¿Cómo te va a dar miedo si trabajar es lo que has hecho toda la vida? ¡No, México! Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. ¡No, México! ¡No, México!